¿Sabes qué se me descargó? ¿La pila? Ah, no. ¡Devower! ¿Y luego? ¡Ah, huevo! ¡Brasileiro capoeiro! ¡Ah, hueveiro! ¡Uno fantasma! ¡Uno fantasma putiño! ¡Ah, te mamás! ¿Qué aconteciste? ¿Qué aconteciste? ¡Cero, cero, cero, cero! ¡No mames! Esa no es la contraseña de siempre. De hecho... ¡Perdón, no me acordé! ¡Wey! ¡Madres! ¡Madres! ¡Ah, qué pedo está en oscuro! Ya, ya. Tienes que prender la linterna. Sí, sí. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué no terminé de cargar esta madre ya? No veo. ¿Y la neblina? ¡La madre, hermano! ¡Está en bonachón! ¡Qué culeroso! ¡Míralo! ¡Contémplalo! ¡Lo veo, huevo! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Ay, huevo! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Curre! ¡Curre! ¡Chinga! ¡Pinche! 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 ¡Cargur! ¡Que se acaba de aventar! ¡Auxilio! ¡Ya no puedo salir! ¿De qué hay algo? ¡Madres! ¡Pendejo me dijo que debería estar acompañado cuando llegue a la labor. Me siento extraño como si la piel se quemara. ¡Ay, ya! ¡Ya pude leer, huevo! ¡No mames! ¡Hue! ¡Lo está leyendo contigo! ¡Un pendejo médico! ¡Hueve! ¡Pinche mano, huevo! ¡Lo trae bien calado, huevo! ¡Han haciendo parkour por todos lados, huevo! ¡Hueve! ¡No mames! ¡Es que, huevo! ¡Con esta túnica me inspira y me da poderes, huevo! ¡Ahorita voy a duplicar pescados y la madre! ¡Oh! ¿Agarraste paja? ¡Oigan! ¡Sí, sí! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¿Por qué? ¿Yo la quiero agarrar? ¿Cómo se agarra? ¿Con el X? ¡Con las dos manos! ¡A ver! ¡Oye! ¿Tengo paja en la mano? ¡No! ¡Eso es que yo, man! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, horrible! ¡Ah! ¡Me albureo, puto! Ok, o sea, nosotros tenemos que invocar al diablo ese, entonces. ¡Di, bop! ¿Por qué? ¡Más gasoja! Oye, si agarré la llave, ¿verdad? ¿Agarré la llave? ¡Ah, la madre! ¿Qué pasa? Pues prendió esta madre aquí. ¡No! ¿Por qué la prendieron? ¡Apágenla! ¡Se nos va a acabar el combustible, la vaina! ¡Salto! ¡Salto al fuego! ¡Yo seré! ¡Yo os me ofrezco de sacrificio a el inmortal! ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agarra una! ¡Atrámelas! ¡Atrámelas! ¡Sí, es mamón! ¡Vete la chingada, güey! ¡Nooo! ¡Wey, no mames! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos por tan... ¡Wey! 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 ¡Nos tres paramos aquí enfrente, güey! ¡Es como de... ¡Eh! ¡Ah! 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 de inmediato la reacción de no mames que tengo una mano? como puedo saber que te... Ah ya vi jaja de seguro querías aplicar la de jeje tengo una paja en la mano jajaja ey no mames ven contigo wey a la madre wey que incómodo es subir las escaleras atrás de ti wey se ve bien inflado tu booty jajaja ay no se hace maman wey que que no puedo ver no me dejas ver yo wey ¡Ah! ¡Se hace mi amor, Manu, eso! ¡Hala, pire! Manu muteando. ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! Corran, corran, corran. ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Holo! ¡Ay, madre! ¡Retrocedan, retrocedan, retrocedan! ¿Puedes abrir esa puerta, Jogger? A la izquierda. Vengo aquí a tu derecha, Jogger. No. Si pasa algo, uno de los... No estamos bien, güey. ¡Manu! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué pasó? Era un susto necesario. Pero la escuché, güey. Escuché el quejido. ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vargas, vargas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Se está moviendo! ¡Está en función de ataque! ¡Me está observando! ¡Tengo miedo! ¡Viene, viene, viene! ¡Dónde, viene, viene! ¡Dónde, viene, viene! ¡Dónde, pero por dónde! ¡Por dónde! ¡Por dónde! ¡Por dónde! Aquí, aquí en la estancia, güey. Está quieta, mira, güey. ¡Vamosos, güey! ¡Escamaste un chingo, güey! ¡Tiene mala luz, güey! ¡Tiene mala luz! ¡Vamos, güey! ¡Escamaste un burrito aquí! ¿Y cuarto? ¡Ahí me escamaste! ¡Ahí me escamaste! Aquí hay otra llave. Televisión. Agarren, agarren todo, güey. Porque en algún punto nos va a meter una chinga. Es inevitable. Apenas que estemos bien cabronas y bien riatas, pero lo dudo. ¡Cierro! ¡Voy cerrando, güey! Quiero, quiero, quiero pensar que vamos a poder escapar, güey. ¡Fa, güey! ¡Me caga! ¡Eso tiene que decirme que cae la voz de mi mono, güey! Bueno, el botón izquierdo de arriba. Con ese, ¿qué llaves traes? ¡Ah! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Xingaste a tu madre! ¡Xingaste a tu madre! ¡Tómenla! 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 ¡Atrápenla, güey! ¡Atrápenla! ¡¿Cómo se atrapa, güey? ¡Ahí está! ¡Ahí va para afuera! ¡Ahí va para afuera! ¡Parecemos aborígenes persiguiendo a esa madre, güey! ¡Várate, la voy a tirar! ¿Cómo se tira esto? ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? ¡Ahí está! ¡Ahí la tiré! ¡Ahí está! ¡Hue! ¡Está bien satánica esta cabra! ¿Se la va a comer? ¡Aguro! ¿La tiene la mano? ¡Sí! ¡Sí! ¡La tiene la mano! ¡Lo más no me digas que tenemos que... ¡Que! ¡Ajá! ¿Qué tenemos que hacer? ¡No sé qué tenemos que hacer, güey! Yo voy a la zona del ritual porque es otro de los escenarios que dijimos No creo que haya que guardarlas ahí ¡Uy, cabrón! ¡Oh, la madre! ¡Qué malo! 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 ¡Qué maestro güey! ¡Con... con el botón de... ¡Ay cabrón! ¿Qué se hizo suavemente? ¡Me escamaste! ¿Qué soy yo? ¿El botón de qué? ¡Ah, ok! ¡ towards red! ¡Es monstruo! ¡¿Dónde está?! ¡xinguelas, vale, xinguevas, xinguevas, xinguelas, vale! ¡Me atureí, me atureí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mano! ¡Mano! Lo lleva Lo perdí de vista, lo perdí de vista, Manu Descríbete por dónde vas ¿Dónde estás, güey? No te veo, no te veo ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Manu, quédate quieto Te estoy curando, güey Ah, es tú Quédate quieto por un momento, quédate quieto Ya estás a pie Gracias, güey Pero ya Tú eres un pinche héroe, muchas gracias Oh, güey Güey, me super Surró esa madre Estoy solo, güey Lo peor del caso es que me atoré Yo creo que las tiraste en algún momento y no te diste cuenta Ay, cabrón, me escapaste, güey ¿A quién le dices? A ti Ah, perdón Nos cerraron, Jogger Fui yo, fui yo No mames Qué pinche pedo, güey Algo Algo viene corriendo Cuidado ¿Cómo sabes que viene corriendo? Vámonos, vámonos, vámonos Ya tengo la cabra, ya tengo la cabra Vámonos, vámonos, vámonos Si la puedo tirar Manu, Manu Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo Sí, sí, por segundo Ah, mira, una flor Ay, cabrón, aquí está Aquí la soltó Jogger, jogger, jogger No, no traigo botiquín, no traigo botiquín No te amas, no te amas, no te amas, yo lo levanto Ahí está Pero aquí está la cabrón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No hacemos nada, es hora de escapar Ah, ok, no salía de eso Hay que reírse, hay que reírse Hay que reírse, hay que reírse Ok, 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 ya tengo botequín Ya tengo botequín Ah, voy para allá, voy para allá Veo el Germán, está flasheando Super flasheando aquí Te curo, te curo, te curo Te estoy curando, te estoy curando, vámonos Lo seguía pensando que Que soy inmune, soy un astro No, no se, mamá Estoy rodeando la zona del Sacrificio Lo agarró, lo agarró Agarró, estoy viendo ¿Sabes qué, Manu? Hay una cabra en la bodega Si agarran la cabra, Manu Yo traigo una Que puedo echar aquí a incendiarse Yo la de aquí la traigo, ya vengo a llegar Entonces otra, aguanta, aguanta, aguanta Espérate, espérate No, no espérate, triple, triple, triple ¿Traes cabra? Si, 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 si A huevo, güey, a huevo ¿Eh? ¿Traes paja y la cabra? Me surré, güey Hay prioridades en esta vida Está bien, está bien, está bien Venga, tío Ah, ok Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Germán Ah, chingados, güey Germán, aguanta antes de que vayas Prendeme aquí para poder echar la cabra Ah, viene, viene, viene Manu, tú grabate el camino para saber dónde Ah, no te llevo muy lejos No, quedé aquí en el patio Aquí está, aquí está, aquí está la cabra Listo, güey Listo, güey Listo, güey Listo, güey Pero... Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos a los caras Vamos a enfrente, güey No mames Espérate, creo que me lo sufro aquí ¡Ahí va, James! ¡Cuidado! No me digas que me dejo solo No me digas que me dejaron solo No me digas que me dejaron solo No me digas que me dejaron solo Estás bien, güey Lo tengo, lo tengo aquí Pero ya no tengo lámpara UV ¡Ahí! ¡Ahí, Dios mío! Emmett Emmett ¿Dónde estás? Abajo, el mano me está curando ¡No te muevas! ¡No te muevas, güey! Ah Aquí tengo, aquí tengo un... ¡Vámonos! 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 ¡No sé, mamón! Lo rodea... ¡Lo rodea... ¡Lo rodeaste, güey! ¡Vámonos! ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¿Dónde está? ¿Yogger? Lo llevó creo que al ático Tengo arriba Ya está Aquí llega Sofa Ok Me voy a echar la cabra Hermano Pues aguardo Me voy a echar la cabra Falta uno wey Emmet levanta al Germán Ya lo levanté Wey ya tiene cuernos Si ya la alcance a poner La alcance a poner Antes de que me tira ¿Vieron alón? Pongo un botequín hermano Yo también Se está enojando Se está enojando Me agarró Me agarró Iba con un botequín Me vale madre Yo no es tu El mano está en el sótano Quítate Se está transformando Si es lo que te digo Si es lo que te digo Se está enojando Se está enojando Ya te vi Ya te vi Morí Ah no Donde estuve No me tiró No me tiró No me tiró No me tiró Perdimos No pero me Está aquí Está aquí en la parte de enfrente Está en el Uy los tres estamos tirados Si se acabó Ah verga Left for dead Mi amor No me di cuenta Cuando te atrapó A la madre No mames Faltaba una No más No más Quiero Hacer una confesión Ah no No es cierto Lo intenté Quise ponerlo en difícil Pero no se pudo Es cierto No nada Chico Hola amigos Soy su compa Y espero Hayan disfrutado Mucho de este video De ser así ¿Por qué no lo compartes? Me ayudas mucho con eso Tíralo en Facebook Twitter, Instagram Y el grupo familiar De Whatsapp Y las demás redes sociales Suscríbete Para que no te pierdas De más aventuras Y un agradecimiento especial Al compa Manu Y al compa Yogurt Por formar parte De este capítulo Dejo los links De sus canales En la descripción Y nos vemos A la próxima Saludos Devour Tenía solo un trabajo Solo una llamada